¿Nace en su doctrina? Si fuéramos estrictos, lo vasco residía en Navarra, no en lo que es ahora Euskal Herria, que eran una serie de pueblos, pero no eran unos pueblos que tenían el alto nivel de civilización de Navarra y además estaban enfrentados entre ellos. Lo que hace el nacionalismo vasco es en un momento determinado, pero ya como idea moderna, como idea influida, que el nacionalismo vasco bebe del nacionalismo catalán, que a su vez bebe, como he dicho, del nacionalismo, del romanticismo alemán y del romanticismo anglosajón, pues claramente ya es una zona que cuando es industrializada las provincias vascongadas quieren, digamos, expander su identidad a unas comunidades históricas antiquísimas donde eran castellano hablantes y, bueno, pues forman una especie de países vascos que no corresponden a la realidad. Claramente en Cataluña pasa lo mismo. Si el origen de Cataluña es simplemente un condado de Barcelona que depende del reino de Francia, que pasa la corona de Aragón y la corona de Aragón está integrada por diferentes reinos y Cataluña nunca fue un reino sino un condado, pero ya en el siglo final del 1920 se rehace toda la historia y tiene que generarse una idea de expansionismo de los países catalanes que engloban el reino de Valencia, de Mallorca y Cataluña, y creando una identidad solamente lingüística, no política. Yo creo que algo parecido pasó, ya sabréis más vosotros, con los emancipadores americanos, los criollos como Bolívar y tal.